Continúa el conflicto nacional entre choferes y la patronal, porque en 20 provincias de la Argentina todavía no se ha abonado un incremento que se había pactado en paritarias oportunamente. Es por eso que otra noche más con restricción del servicio a partir de las 22 y 30 aquí en Tucumán. Recordamos que se reanuda con el primero de la mañana siguiente. El paro de colectivos va a continuar con el servicio de transporte de pasajeros restringido durante la noche y la madrugada. La Unión Trambiarios Automotor confirmó su adhesión a esta medida de fuerza nacional. El conflicto, recordamos, se generó luego de que empresarios del transporte en varias provincias no depositaron la tercera cuota de la paritaria acordada con transportistas. Es un 5,7% de incremento. En Tucumán los choferes cobraron el viernes pasado, pero se suman a la medida de fuerza para solidarizarse con quienes todavía no han percibido ese aumento. ¡Gracias!